Si usted siempre ha querido hacer una pizza en un horno de leña de carbón o hacer pan o hacer algún tipo de carne con sabor a madera, a horno y usted vive en un apartamento y no puede tener un horno de barro de ladrillos o no lo dejan construir en su casa, tal vez porque la casa no sea suya o sea renta y no lo dejan construir un horno, bueno la solución aquí está, un horno de barro portátil, lo puede llevar usted a cualquier lado, puede ver tiene ruedas, y vamos a hablar un poquito respecto a este horno La verdad es que no es muy grande, pero puede hacer pizza, no he tratado pan pero he hecho mucha carne, he hecho pollos, lo puede dejar ahí unas 10-12 horas el pollo, la carne y el producto final Para chuparse los dedos Hay muchas versiones de esos hornos pero en esta ocasión lo que yo compre fue este, se llama Vision Grills Vamos a abrirlo, no es muy grande, pero como usted puede ver, lo he usado bastante, y aquí tiene como una 3 cuartos de pulgada de ancho de puro barro. Es muy pesado, pero la construcción sin lugar a dudas es muy buena, y aquí tiene un aro de cierto material para que no golpee con la parte de abajo, y este es una especie de amortiguador para que la puerta, la tapadera no golpee. La manera como funciona este horno de barro, puede ver aquí la temperatura, llega hasta 700 grados, y créanme, fácil llega. Bueno la manera como funciona es que tiene dos entradas, una entrada de aire y una salida de aire, una vez que se le pone el carbón adentro, esta es la puerta de abajo, y esta es la entrada de aire. Depende de la temperatura, es lo que usted la va a abrir, o la va a cerrar, verdad, así funciona, y aquí arriba, de igual manera, aquí también se controla la temperatura, se puede ver que tiene varios pasos aquí, entonces, usted puede, según la temperatura que quiera, es lo que lo va a abrir. Es un proceso muy sencillo, sin lugar a dudas, estoy muy contento con este horno. Haré un video próximamente para, para enseñarles como funciona, y como se prende, y este, espero les haya gustado el video. Hasta la próxima.